A un año de celebrar la sede del acto nacional por la efeméride del Moncada, vuelven los cienfuegueros a su plaza de aptos. Hoy, como provincia destacada, rinde homenaje a los jóvenes héroes de aquella epopeya que hace 70 años asaltaron la madrugada para ser libres o mártires. Recordamos que desde muy jóvenes, allá en nuestras aulas de aprender y crecer, la historia nos reveló la epopeya del 26 de julio y nos contó del valor y la audacia de aquellos hombres que seguían a Fidel, que confiaron tanto en él como para asistir a una cita con la patria, apenas conociendo los principales detalles de la ocasión. Bastaba saber que había llegado la hora, que ya estaban en combate. Una representación del pueblo cienfueguero, sus artistas, exaltaron la gesta que inscribió en la historia patria a la generación del centenario del maestro. Acompañados por el miembro del Buró Político y del Consejo de Estado, Ulises Gilarte de Nacimiento, secretario de la CTC, De Joel Keipo Ruiz, miembro del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Económico, y Homero Acosta Álvarez, miembro del Comité Central y secretario de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado. Fue también un recuento de lo alcanzado en difíciles circunstancias económicas y de asedio del bloqueo durante el último año. Los tres centrales que hicieron zafra la cumplieron y aportaron 15.000 toneladas de azúcar por encima del plan. Se avanza en la incorporación de tierras ociosas para la producción de alimentos en todos los municipios. Se consolida el polo exportador. El aporte al medallero en los Juegos Centroamericanos, los 22 colectivos vanguardias nacionales, la proeza laboral de los trabajadores de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, figuran también entre los más notables del periodo. Ocasión para el compromiso en la producción de más alimentos, el enfrentamiento a precios especulativos, la mejora en la calidad de servicios, la eficiencia económica, revalidados por cada una de las entidades cuyo sacrificio fuera reconocido. Celebración del Día de la Rebeldía Nacional en Cienfuegos, un canto a la gloria de quienes demostraron como la estrofa del himno nacional que morir por la patria es vivir en la memoria eterna de su pueblo. Ismari Barcia, Notisur.